Hoy compramos la nueva oferta de Squadbuster la cual nos va a permitir incluso obtener cofres estelares Y es que si, hoy me he levantado y me ha aparecido por aquí que hay una oferta para obtener a Bo Ultra Es la segunda oferta que veo en Squadbuster o al menos a mi que te da un Ultra totalmente completo Y hablemos de dos cosas, por supuesto es dinerito, es decir aquí hay lo menos 25 o 35 euros Pero cual es el punto, antes te podía o no rentar todos estos personajes para comprarte tu Ultra Pero recordemos que ahora han metido el tema de los cofres estelares Eso que quiere decir, quiere decir que ahora cada vez que nos salga una oferta de este estilo Por seguridad, dada la cantidad de números que nos dan de personajes, nos aseguran un mínimo de personajes en Ultra Eso quiere decir que 1000 Boss equivalen a un mínimo de dos cofres y medio estelares Y ahora lo vais a ver El objetivo del día es ver como de rentable es ahora una oferta Ultra Que la verdad hay muchas cosas que hacer Comprarla por supuestísimo con el código SAMULYMALIMON si te lo estás planteando Boom, SAMULYMALIMON y lo introduces y ver que ocurre con los cofres estelares que voy a abrir al final del vídeo Gracias a esta oferta Así que vamos allá directamente abriendo el cofre común Esto de que haya ultimates pues nos permite abrir prácticamente cual Volgome Parece que alguien quiere que desbloqueemos a Boss Así que vamos directos al grano, no perdamos el tiempo Y obtengamos los primeros Boss 50 unidades Bastante humildes, pero recordemos que 50 unidades son 5 Lo que viene a ser evoluciones que equivalen a 50 puntos estelares Entonces yo creo que está muy, pero que muy bien Recordemos que al final 1000 bebés va a equivaler a 1000 puntos estelares Lo que son dos cofres Y si tuvieras Samuel, la miniatura ha puesto más, claro Porque son solamente de bebé a clásico Tenemos que pasar a Super y después a Ultra Ahora después lo veremos Bien, pasemos al segundo cofrecito Ni más ni menos que el día Este cofrecito especial que nos da Unos maguitos de hielo Los cuales vamos a poder subir a Ultra Muy, muy próximamente Nuestro cofre doble Que sabemos que es algo que nos fascina y nos encanta Y 2500 moneditas de oro Nada que nada mal Vale, empezamos con lo suculento Primera oferta, 8 Madre mía, madre mía Que duele un poquito, duele un poquito Pero lo que sea por el contenido para ustedes Madre mía del señor Oye, bastante bien Ahí está Vamos a coger estos tickets de cofre 150 bebés, eh 150 bebés Cofre triplecito por aquí Y 7500 monedas de oro Tengo que decir que lo que hay en medio No me parece nada que nada bueno Deberían meter un poquito más Al menos dos cofres triple En fin Vamos con la penúltima oferta Llevamos 10 euros Y con esto vamos a 21 Bueno, pues 300 bebés boss Que se unen al ejército De los bebés boss Después lo miraremos Y vamos a abrir Lo que viene a ser Estos cofrecitos Ya que esto sí está Muy, pero que muy, pero que Muy bien Especial Super grande 10 bandit 10 bandidas Que se transforman En puntitos estelares Y se desvanecen Con nosotros Cofre épico Por favor Oh, super grande Rey bárbaro Rey bárbaro Max Eh, a Max la tenemos Para evolucionarla Yo creo que no, ¿no? Bueno, vamos por aquí Gratis Y ahora vamos con el último 16,99 La oferta va A un total de casi 38 Pavardos Madre mía Del señor Pero lo que hay Es lo que hay Vamos a evaluarlo Porque yo creo que ahora Gracias a los cofres estelares Este tipo de ofertas Es un poquito más rentable Ahora después lo Lo evaluaremos Cofre cuádruple Que está muy, pero que muy bien 3 además Me fascina Y nuestros 3 últimos Cofrecitos Que, que oye Dentro de lo que está la oferta Ya nos han dado unos ultras He quitado los mercaderes Porque se iban a desvanecer Delante nuestra Y eso me hubiese dolido No me desapan Vale Un maguito Que también está genial Y ahora cofre épico Grande Cofre épico grande La vida a veces No es como queremos Y nos sale un doctor Vale Totalmente la oferta comprada Se desvanece De nuestras manos Ahí acumulo 83.000 de oro Y, eh Bueno 1.900 tickets Por favor Squadbuster Mete ya los tickets Y si ahora Nos vamos a cofres estelares Vemos que tengo 241 Eh Eh Puntos estelares Es decir Tengo media unidad de cofre Prácticamente Exacto Y yo me vengo ahora A mi BO Si es que Si es que lo ¿Dónde está mi BO? Aquí Perfecto Y tengo 1090 Los 1000 que tenía Más 90 Que tenía ahí acumulados Que oye Que están muy Pero que muy bien Mi objetivo es ahora Subir al máximo A BO Y acumular los personajes Recordemos Mira Si por ejemplo Gasto 90 Pues yo ahí acumulo 90 puntos estelares Que están muy Pero que muy bien Y con el personaje Que he tenido aquí Me darán 20 Cosa que también está Muy Pero que muy bien Es decir Se van a ir ahí Acumulando puntos Entonces Voy a gastar Los primeros Cofrecitos estelares Al menos hasta los 500 Para que veáis un poquito Cómo va a transcurrir Madre mía Todo lo que tardas En acumularlos Y se desvanecen ¿No? Vale Hemos evolucionado 500 BOX Ni más ni menos Y ahora Y ahora Recordemos Yo evoluciono aquí 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 Y me da Otros 100 puntos estelares Cosa que está Muy Pero que muy Bien Y aquí después Pues nos dará Una unidad De 30 puntos estelares Que bueno No es mucho Pero ahí está Seguimos evolucionando Seguimos Para bingo Que oye De verdad Deja tu like Y suscríbete Y de verdad Si te lo estás planteando Código SAMUELYMALIMON Que ayudaría mucho A que el canal Siga avanzando Y que al menos Me pueda comprar Más ofertillas Vale Evolucionamos por aquí Perfecto Perfecto De hecho Ya tenía Ya tenía Para otro Bo en Ultra Madre del Señor Oye Vamos a ver Porque esto Esto se puede salir Un poquito Un poquitito De madre A ver Evolucionando todos Tengo 22 ahí Vamos a evolucionar Otros dos más Por acá Y claro No puedo utilizar todos Pero aquí nos da Mi segundo Bo en Ultra Es decir Es el primer personaje Que tengo Dos unidades En Ultra Y por este Me darían 40 puntos estelares Squadbuster Dame más puntos estelares Vale Hemos evolucionado 1090 Boss 1090 Más lo que tengo Si mal Entonces No he calculado Vamos a tener 3581 Exacto Tres cofres Y nos han sobrado Unos 80 evoluciones De hecho Mira Robertic Se ha puesto a jugar Así que vamos a aprovechar Para abrir la piñata Antes de los cofres estelares Porque así es la vida 3970 Unos martillitos Más tickets de cofres Por si teníamos dudas Y para completar Y tener 2000 ¿No? Ay todavía no tengo Vale Tres cofres estelares Es lo que hemos podido obtener Prácticamente Con esta oferta Tres cofrecitos Bien ricos Es rentable Como estáis viendo Lo tengo Al mínimo Es decir No hay un cofre abierto Lo estamos viendo Ahí en la esquina Abre diez cofres estelares De aquí nos van a dar Tres personajes En super Como ya sabéis ustedes Tengo a todo Prácticamente Bueno Todo mínimo En super Por lo tanto Lo único que me interesaría aquí Sería Un ultra Un ultimate Cosa que Bueno Tú y yo sabemos Que no va a salir ¿No? Pero Con estos pelos De personas Que parece que tenga 55 años Vamos a abrir el primer cofre El primero Tiene que ser poca cosa Es decir No puede ser La hecatombe Un cofrecito super Pero bueno Ahí está Ese cofre estelar Mortis Mientras sea épico De verdad lo digo 100% worth 100% interesante Porque abrir cofres épicos Es mucho Mucho más complicado Ya os lo puedo garantizar Vale Segundo cofre Segundo cofre Los porcentajes Ahora mismo Estamos hablando De que un ultimate Es un 0,2% 0,2% 0,2% Madre mía Me voy a comer Tres supers Como que me llamo Samuel Lima Limón Bueno Una penny No es un común Me sigue valiendo Me sigue rentando Te lo puedo garantizar Último cofre Ay Dios mío Último cofre Si me sale un ultra Sorteo algo en el canal Me da igual Un ultra Un ultra Un ultra Un ultra Un ultra No me lo creo No me lo puedo estar creyendo El porcentaje era ínfimo El porcentaje Era ínfimo Oye Odio que se reinicie Odio que se reinicie Nos acaba de salir El malditísimo Mago en ultra Gente Nos acaba de salir El mago en ultra Y me quedaban Cinco unidades Es decir Totally worth Totally worth Aunque de aquí Que salga Ahora lo que quiero saber Es que ocurrirá Con los magos Que vayan saliendo Lo bueno que tengo aquí Para 160 puntos estelares Pero gente Tenemos mago en ultra Que los jefes Siempre sueltan un hechizo Madre mía Ahora entiendo Por qué el mago Es tier ese Wow Ha sido Ha sido increíble Ha sido Ha sido Brutal Ha sido Brutal Gente Es que no me lo puedo estar creyendo No me lo puedo estar creyendo Que ha salido El vídeo es perfecto Gente El vídeo es perfecto Bueno Volviendo a la oferta Creo que sí Es bastante dinero Son casi 40 euros Te asegura Un ultra Te asegura Mínimo de Cinco o seis Cofres por abrir Multiplicadores Tickets Oro Y Como habéis visto Un mínimo De dos Cofres estelares Incluso tres Si tienes Algo Acumulado Por lo que Creo que Con el tema De la suma De los cofres estelares Está bien Quizás Dejarlo a 30 30 y poco Lo vería mejor Porque es bastante Dinerito para un ultra Sabiendo que ahora están Los ultimates Pero Pero es Brutalísimo Os lo Os lo puedo Asegurar Dicho esto Realmente hay que jugar Una partida Para celebrar Que tenemos Un multiplicador De cofres Que hay Cero dudas Al respecto Así que Tenemos multiplicado Bueno Tenemos siete Se ha cambiado En mi Gente Gente De hecho Me acabo de dar cuenta Acaba de salir El mago El mismísimo Mira De hecho Voy a quitarle La skin Vamos a ir Con el mago Magia urbana Nos acaba de salir Ya está El destino Es el destino Cuando el destino Quiere El destino Quiere No hay que decir Nada Uno No se puede quejar Gemas Agogó Bueno Pues la verdad Que no ayudan Absolutamente Nada Al mago Que tenemos Pero Ahí está Vale Gallina Tengo un pelo Maldita sea Vamos a farmear Todo lo posible Gallinita Dime tú Yo lo que quiero Es poder farmear Para Lo que viene a ser El mago Es lo único Que quiero Porque bueno Abo la verdad No me he fijado Ni si teníamos Abo en En la En el equipo Pero me da igual Porque Es Nunca he tenido Suerte en este juego Nunca Y de repente Pum Ahí está Maravilloso Increíble Fabuloso Muy contento Ya digo Muy muy contento Acumulando recompensas Igualmente A no ser que Que salgan este tipo De ofertas Que bueno Por supuesto Hay que aprovecharlas Vamos a pillar un barbarito Por aquí Sabemos que estamos En cofres En cofres En gemas Agogó Un modo en el que Te salen muchos 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 Exacto Muchas gemas Porque no se sumar Vamos a pillar Barbarito por aquí Para que vayan En forma de élite Y ahora nuestro objetivo Nuestro objetivo En la vida Es sobrevivir Me gusta este hechizo Fíjate lo que te digo Tenemos muchos turbos Es decir No nos deberíamos Preocupar de otra cosa Más que de farmear Sería mi recomendación Profesional O evolucionar al bárbaro Pillar una chica tanque También creo que es una opción Bastante viable Bastante rentable Bastante asequible Bastante interesante Y el Zendala este Tiene pinta De que le gusta Perder en una batalla Campal Aunque lleva Lleva rey bárbaro Y primo Es decir Matar a este tío Es casi misión imposible Porque tiene más vida Que Willy Wonka La fábrica de chocolate Pero bueno La vida uno tiene que Me quieres quitar Me quieres quitar Mi víctima No eh Zendala Zendala Eh 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 Zendala Eh 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 Hijo hijo Híjole we Eh eh Eso ha sido Eso ha sido un poquito feo De parte de Zendala Te lo puedo garantizar Que ha venido a quitarme Lo que es mío Ha venido a quitármelo Lenge Me quedo yo Oh me ha dado un primo Para tanquear Perfecto Fuera de mis territorios Y ahora El primo Recordémoslo Tú has venido Pero quiero al mago Quiero al mago Oh my god Y me da un hechizo de curación Porque la vida es maravillosa Increíble Fabulosa Que 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 Me tengo curación Tengo curación Puedo contigo Puedo con todo Perfecto Eh Rey bárbaro es mejor En este caso Tengo Tengo el mago Recordemos que cada enemigo Grande que matemos Nos va a dar un hechizo Y si no matamos Enemigos Pues no nos va a dar Nada en la vida Eh La vida a veces es maravillosa A veces bella A veces color rosa Pillamos un tanque Porque nos han destruido el tanque Pero no a la chica tanque Uno tiene que que estar listo Claramente Vamos a tener problemas Avisados Pillamos otro mago Pillamos otro mago Hechicito por aquí Hechicito por allá Ja 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 Vale Ahora si gente Ahora si se confía Se confía al 500% Estamos sextos Me da igual Es que confío Confío en la plenitud Plenilosa Confío en la plenitud Plenilosa Vale Y este nos va a dar Otro hechizo Que lo sepáis Exacto 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 Voy pillándolo Voy pillando gente Voy pillando Voy pillando Voy pillando A ver Que hechizo me vas a dar No he visto el hechizo Bombita 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 Y ahora Ahora Nadie se lo vio venir Nadie se lo vio venir For Raven Están muertísimos Están muertísimos For Raven Voy a por ti Voy a por ti Con la cara destapada For Raven Que es más tanque Que yo 20 veces Vale Quiero otro bárbaro Porque llevo reyes bárbaros Y eso está muy bien Recordemos Que si Ay 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 Perfecto Perfecto Estos son hechicitos Hechicitos que uno quiere escuchar en la vida Perfecto Tronquito Voy quinto Pero no me puedo alejar un poco Cuidado 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 Has venido a mi territorio Yo tengo que ir Aquí está Aquí están Con la cara destapada Cuarto Cuarto Todo da gemas Todo da gemas Te destruyo Te destruyo No Si No No sé lo que está pasando No sé lo que está No Puede ser No puede ser En el último segundo Esas gemas eran mías Madre del señor No me lo puedo estar creyendo Puede ser la peor partida Mira racha de tres Racha de tres Madre mía Me da igual No la voy a pagar Estamos loquísimos Estamos loquísimos Ay que era un cofre cuádruple Bueno pues la vida me ha enseñado A que a veces A que a veces tienes que recordar Que es un cofre cuádruple Vale me voy a echar otra Ahora que está el mago Y ya finiquito el vídeo Madre mía Es un vídeo Completo o no Lo siguiente Vale ahora no es gemas hago Estoy más tranquilo Es que los modos de gemas Hago o con mercader Os lo prometo Que a mí me ponen Muy nervioso Porque Todo da gemas Entonces da igual lo que hagan Porque algún jugador A lo mejor está fuera Farmeando Pequeños minions Y está farmeando Ese gemas Y yo estoy intentando Matar gente Peleando Uno para uno A pecho de descubier Una chica tanque Tío la tengo que seleccionar Es una mala elección Es una mala elección En las alturas Que estamos ahora Porque me obliga A tener que ir Al centro A farmear Dame otro pollito Aunque sea Eso es Eso es Estoy feliz Estoy contento Dame la chica tanque Pum 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 Papapam De la vera De la vera Perfecto Dame otro pollo Eso es El pollo Estando en el centro Tengo que decir Que corremos Cierto peligro Si Voy a pillar el mercader Porque no sabía Que había mercader Y eso nos va a conllevar Ciertos problemas Pero bueno Podemos farmear Medianamente bien Gracias a que la La gallina saca Una cantidad De polluelos Bastante desorbitada Vamos a pillar Otro segundo mercader Pillo los mercader A forma de tanque Os lo prometo Estaréis diciendo Samuel Pero que me estás comentando Son tácticas De pro player De 1950 El año En el que En el que Claramente Nací Vale Perfecto Y ahora mato Al Lo que va a ser El esqueleto Este gigante Que quiero ahora Una chica tanque Por ejemplo Me gustaría Me agradaría No me agrada Bárbaro Bárbaro Me puede agradar Me puede agradar Me parece increíble Me parece maravilloso Vale Por aquí No ha pasado nada No ha pasado nada Sigo Ahora mismo Lo único bueno Que tenemos Es la chica tanque Os lo puedo asegurar O una max Ahora esto también Está bastante fresh Turbo tenemos Para eliminar A cualquier cosa Que se nos ponga Por delante Vale Pero Pero Hay que tener Cuidadito Y necesitamos Que salga El mercader Que falta Y el Mira El bárbaro Que falta Que eso sí Está ahí Puede salir Cofrecito Maravilloso Otro recargar Voy a pillar Un médico Voy a pillar Una unidad De médico Por lo que pueda Por lo que pueda Ocurrir Vamos a venirnos Por aquí Y ahora Ya están los cofres dorados Por lo tanto Me gustaría El mago Lo siento No me interesas Bueno Pues me tenías Que haber interesado Chica tanque Habréis dicho ¿Has rechazado A una chica tanque? Sí A veces uno Tiene que saber Lo que quiere en la vida ¿Sabes? Oye ¿Y este señor atacando Al cofre peligroso o qué? Vale Venimos Vámonos 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 Eso es Bueno y nos sale Otro cofre de estos Vale Vamos primero Pero igualmente Apretado Voy a pillar Dynamite Me parece que tiene Bastante buen daño Pi 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 Popopon Vale Atacamos por aquí Atacamos por allá Le seguimos atacando Eso es Hemos hecho Un poquito De daño Solo un poquito Pi 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 Popopopon Cuidadito con este Cuidadito con este Atacamos aquí Voy a soltar al rey royal Porque Perfecto Nos da Entre la jessie y el rey royal Hay cositas Hay cositas Voy primero Pero justito Gente Mira 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 Como han intentado Buguearlo eh Vale nos da Esto nos da gemitas Vale vamos a farmear por aquí Voy a soltarle aquí El El Lo que Lo que tengo que soltarle Perfecto Eso es lo que yo quiero Jugar con mi melocotonero Vamos a pillar otro dynamite Que me Me apetece más que la Curandera guerrera Y voy bastante close Con el primero No me ha salido el mago Soy totalmente consciente No me olvido Samuel ibas a jugar con el mago Ya lo sé Ya lo sé Pero si no me sale ¿Qué hago? Me multiplico Me multiplico Vale El cofre se va a explotar en breves Eh rey Había salido el mago Había salido el mago Había salido el mago Lo sé Lo sé Odiadme Odiadme entre todas las cosas Eh pero no me matéis Vale eh Hay que matarnos Hay que matarnos con este tío Hay que matarnos con este tío Rayito ¡Mago! Eso es el mago Sabía que el mago saldría En los últimos segundos Para decir Hola buenas tardes Conoceste a su señor Squadbasteriano Vale Sin Vale 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 Diez segundos Diez segundos Se confía Se confía Diez segundos Diez segundos Pi 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 No se confía Eh no se confía 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 Ay 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 Bueno 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 Ha estado muy bien la partida Tengo que decirlo Ha estado muy pero que muy bien 460 frente a 500 1170 Y ahora este cofre Debería ser realmente espectacular Increíble Maravilloso Fuck Tres pollos Tres pollos Tres pollos No me lo puedo estar creyendo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye